Como en San Sebastián todo el mundo era de la Real, porque en una ciudad como Madrid la gente no puede entender, o en una ciudad como Sevilla, o en Barcelona, todo el mundo era de la Real, la prueba es que durante muchos años se iban lanzando juguetes para ver los goles de la Real, esto era la gente que estaba con los niños, con los matas, Tomás, que iban y tal, pues sabía que si se soltaba un juguete había metido un gol en el otro contrario, se tiraban dos, sí, para los barcos, y todo el mundo, aunque no se supiera nada de fútbol, no importara nada del fútbol, ¿qué ha hecho la Real? ¿Qué ha hecho la Realidad? ¿Qué ha hecho la Realidad? ¿Qué ha hecho la Realidad? Así, yo creo que toda la vida me ha estado marcadas por esta idea de equipo, de jugar en equipo, de sentir los correr de la camiseta, de querer ganar y de saber perder, y eso, por esto, esta color didáctico-pedagógica que a uno se le queda, Esta idea de reivindicar también el deporte escolar, infantil, de los niños, como sistema de inserción en espacios comunitarios. Nosotros no necesitábamos mucho eso porque era una familia de nueve y mi casa era un equipo de fútbol, un poco más o menos, porque yo era 16 con entrenador o masajista del fútbol. Pero hay gente que son pocos chavales en casa y tal. La primera vez que me puse una camiseta y ya alrededor íbamos todos, igual recuerdo que eran pequeñitos, me produjo una emoción. Supongo que nos pasa todo. La primera vez que juegas con camisetas de colores y por eso el azul y blanco de Sebastián no es lateral. Porque en algunas ciudades donde hay más equipos y los colores son muchos, pero es que el azul y blanco es azul además. Ahora he visto, la Real y solo tenía una camiseta solo para el partido con el Valencia. Sacó una camiseta. Y por el aniversario del... El aniversario del... Y el azul, yo dije, mira, no mal, porque yo sufrí un poco una temporada en que el azul no era azul. Era turísimo. No es... Está en la bandera de la ciudad también y es un azul más marino. Claro. Ni es celeste ni es tampoco un azul negro como Aurece lo llevaba, ¿no? Entonces, este azul y blanco está un poco en los pañuelos que lleva la gente cuando hay... Y esta... En mi ropa pasa un poco en los pañuelos. Con el rojo y blanco. Con el rojo y blanco les pasa un poco esto, que está en la bandera de Vizcaiba. Y esos colores, que a veces se los dejamos que lleven otros equipos también, yo los siento profundamente y los reconozco en muchos sitios como los colores de la ciudad. Y esto está en mi equipo, ciudad, provincia y luego en el mundo afectivo, porque el mundo de los... Ha sido educado en los afectos, o sea, desde niño. Cuando dice Iñaki, eso tal, eres de la Real, pero tampoco recuerdo haber elegido, pues, cómo eres de San Sebastián. Yo nunca dije, voy a ser de San Sebastián. Yo nunca dije, voy a ser de San Sebastián. El amor de San Sebastián y el amor de la Real igual que de San Sebastián. Con la misma naturalidad. Pero se pega el huevo, porque la circunstancia de que los chicos suelen de allí, a mí me parece tan determinante para mí. Que yo, por ejemplo, cuando veo a los equipos que se fabrican a golpe de talonario, a mí me llama mucho, me lo pienso mucho. Cómo el público piensa luego, cuando le veo en el campo al público, vivir con entusiasmo. Como estos jugadores que se andan besando el escudo y todas estas cosas. A mí me llama todo eso muchísimo la atención, porque yo veo el fútbol de una manera mucho más inocente. El fútbol, por cierto, el fútbol duraba el domingo y el lunes. Y ya está. Y reaparecía el sábado.